SER PODCAST Hombre, por merecer, creo que el año pasado fue un año para un portero muy especial y creo que como portero no puedes hacer mucho más, pero viendo la lógica de cómo votan, sabía que no iba a terminar muy arriba y obviamente se lo merece al 100%, al igual que creo que Luca y Vini podrían haber estado más arriba y yo también, pero bueno, al final son votaciones, somos muchos de Madrid que han hecho un gran año y muchos votos habrán ido a Tarim y luego, bueno, habrán repartido un poco. Eso es un poco la pena, pero lo primero es que estoy muy feliz por mi compañero porque se lo merece más que nadie ese Balón de Oro. Sí señor, bonitas palabras y fair play de Thibaut Courtois. Lo que pasa es que es verdad que vale más meter un gol que pararlo, ¿no? Para estos premios. Sí, eso parece que al final son un poco esos faracos importantes que pueden ser un portero, pero igual pasa con defensas, yo creo que también merecen estar mucho más alabados y tampoco pasa, pero bueno, es una batalla que costará ganarla, que al final si ves el top 10, aparte yo, yo creo que no hay ninguna defensa. No hay centrocampista, bueno, defensivo, hay De Bruyne, hay Modric, pero bueno, es una batalla que todavía no es quiera por ganar. Sí, es verdad que es una noche para estar muy feliz porque lo gana tu compañero de club, Benzema, porque tú has sido elegido el mejor portero, pero la última sobre este asunto. ¿Qué tiene que hacer un portero para ganar el Balón de Oro? La verdad que esa respuesta no te lo puedo dar, yo creo que el año pasado yo creo que he hecho yo muchas cosas, muchas paradas, la parada en la final, semifinal, yo creo que como portero ganas la Liga, ganas la Champions cuando como lo has jugado, quizás si había un Mundial en el mismo año, pues ganar el Mundial y hacer siete clean sheets, pues ahí quizás tienes opción de ir al podio, al podio, ni te digo ganar al podio. Sí, sí, porque tampoco estabas en el podio entre los cinco finalistas candidatos, ¿no? Al menos eso, ¿no? Claro, pero bueno, por eso digo que lo importante para mí es que mi compañero lo ha ganado y que estoy muy contento por él y luego, bueno, intentaré seguir peleando también para que los porteros en algún momento iran más arriba. Sí, señor, defendiendo a su club y defendiendo el gremio de los porteros. Oye, habéis hecho otra vez muy felices a los madridistas en esta racha que lleváis de títulos, ganando la Liga, ganando la Champions. Hoy con el Balón de Oro para Benzema, el trofeo al mejor portero para ti. Sin embargo, el mejor club según la UEFA es el City, que ganó la Premier. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que a todos nos ha quedado un poco la cara rara al escuchar eso. Entendemos que el City ha hecho una gran temporada también, tanto femenino como masculino, pero bueno, yo creo que ganar la Liga en España, ganar la Champions, ganar la Supercopa, ganar la Supercopa de Europa, ganas todo y no eres el mejor club de la temporada. Así que bueno, quizás ya habíamos ganado mucho hoy y bueno, querían repartir. Había que repartir un poco, ¿no? Bueno, no lo sé, pero bueno, yo creo que al final sabemos que todo el mundo tiene el mejor club del mundo y no hace falta. Solo demuestran los títulos y eso es lo que intentamos hacer cada año. Sí, señor. Oye, nada, pues enhorabuena una vez más y que siga la racha, porque fíjate, en Champions ya con los deberes hechos, venís de ganar el Clásico. Un partido, no sé si más fácil de lo que pensabais, el partido de ayer contra el Barça. Bueno, yo desde la grada la verdad es que lo sugiéis mucho más que en el campo, pero bueno, yo creo que es una buena victoria para nosotros y muy importante seguir en esta línea. Y nada, creo que hay que seguir miércoles para que sea muy bien, luego ir a Lightship para ser primeros en grupo y seguir así. La última y te dejo, Courtois. ¿Cuánto te queda para volver? ¿Cuánto te queda? No, ya estoy entrenando con Lopis. Estamos poniéndonos a punto y ya en breve estaré. Perfecto, me alegro. Felicidades y gracias por estar en el larguero. Un abrazo. Gracias, adiós. A ti, chao. Cadena SER. La radio. 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 Gracias.